¿He mentido alguna vez al haber leído un libro? ¿He evitado hablar de algún libro por la controversia que lo rodea? ¿Alguna vez me han enviado un libro gratis y no lo he dicho? ¿He hecho algún video solo pensando en las visitas? Si quieres conocer la respuesta a esta y otras preguntas, te doy la bienvenida a ARKids Books. ¡Gente linda de la internet! Bienvenidos sean a un nuevo video de este hermoso y maravilloso canal literario. Como podrán ver en el video del día de hoy, les traigo un book tag cuyo nombre es... no me acuerdo, esperen... Se trata del book tag del booktuber Honest. Es uno de esos book tags en los que uno como booktuber se puede abrir a ustedes y contarles cosas que generalmente omite o simplemente no ha surgido la oportunidad de hablar sobre ello. Así que se me hizo una ocasión perfecta para contarles algunas cosas sobre este canal, sobre mi experiencia aquí como booktuber. Así que sin más perámbulos, mi gente linda, por favor pónganse cómodos y vamos a comenzar con estas verdades del booktu... del book tag del booktuber Honest. La pregunta número uno es... ¿Has mentido alguna vez al haber leído algún libro? Pues yo les diría que sí. Cuando comienzas a tener una comunidad que gire en torno a la literatura, va a ser un poco inevitable sentir la presión de tener que estar leyendo constantemente. Que puedes amar leer, que puedes amar escribir o hacer lo que tú quieras, pero ya cuando te dedicas a volverlo a algo público y que tus lecturas a veces sean públicas, sean goodreads, sean tus redes sociales, la cuestión cambia. Y sientes esta ansiedad de leer más y abarcar más de lo que en realidad a veces te es posible porque tienes otros proyectos. Uno no siempre cuenta con el tiempo, pero la presión sigue. Es una cosa constante. Y cuando yo comencé este canal, pues a mí me comenzaron a preguntar cosas sobre los libros que leía y yo me comencé a sentir un poco mal porque sentí aquí, de hecho siento que me hace falta leer muchísimas cosas. Ustedes no se imaginan la cantidad de libros que me hace falta mi leer y no he podido. Así que cuando comencé el canal, a veces me preguntaban... ¿Has leído tal libro? Sobre recomendarlo no decía nada, pero decía como que... Ah, sí, es el libro, ah, sí. Con el tiempo, sin embargo, maduré y me di cuenta de que pues no tenía sentido decir que leía un libro cuando en realidad no podía hablar en profundidad sobre ese tema, decir que no lo recomendaba. Así que preferí contenerme y simplemente ahorrarme los comentarios. Segundo, ¿has evitado hablar de algún libro por la controversia que le rodea? Pues mi gente, ustedes en este canal se dan cuenta de que a mí no me importa que un libro sea controversial. Si es un libro del que yo tengo que decirles algo, pues simplemente voy y lo digo. Ejemplo, La Tinta de Dallas, pues es el ejemplo más clásico. Alguno que otro libro de Dross. Este libro de Beta Coqueta es la que escribí en Los Zapatos de Valeria, que Dios mío, es un libro que me dejó muchas cosas que desear, no buenas en realidad. Así que no, no me importa. De hecho, cuando hablo de libros que son controversiales o polémicos, lo que hago es atraer a un nuevo público mi canal. Y me gusta que mi canal llegue a más personas. En lo que sí me evito meter es en dar opiniones sobre las conductas de algunos escritores. Como por ejemplo, esta polémica que hubo de J.K. Rowling sobre que dijo algo sobre la comunidad LGTB, pues los trans. Mejor no digo nada, porque si nos vamos a poner a hablar sobre los errores que cometen los escritores o lo buenas o malas personas que son, pues vamos a perder mucho la parte de la literatura. Así que prefiero ahorrarme comentarios. Tercero, ¿alguna vez te han enviado algún libro gratis y no lo has dicho? Ya quisiera yo sentarme aquí y decirles, ay chicos, sí, ay miren, es que estos libros que ven, estos libros son gratis. Me los han enviado a las editoriales para resumirlos aquí. De verdad, amo las editoriales y me encanta que me envíen libros, así que yo digo de esto, ya. No. No puedo. No tengo nada con ninguna editorial, porque existe una pequeña cuestión aquí. Y es que si las editoriales me mandan libros para hablar bien de ellos o promocionarlos en este canal y a mí no me gustan, ¿cómo rayos voy a hacer eso? No puedo mentirles a ustedes y decirles que he disfrutado de un libro que a mí en realidad no me gusta. Así que estos libros que ustedes ven acá, los que vieron en este video sobre organizar mis estanterías, sobre el recorrido por mis estanterías, son libros que mis hermosos padres me han ido regalando con el tiempo. Algunos a mí los he comprado con dinero que he ahorrado. Los únicos que me han enviado son libros de los que me han propuesto hacer reseñas, que los autores me los envían como para que yo les salga a ustedes de esos libros, para que me recomienden si me han gustado, pero implican un trabajo, o sea, no son gratis, porque lo que tengo que hacer yo a cambio de esos libros es una reseña y una promoción de ese libro. Pero sí les voy a decir el primer libro que me regaló un suscriptor. Es un suscriptor mexicano, se llama Juan Sosa, es lo máximo, o sea, Juan se me está haciendo un gran, enorme abrazo para ti. Es una contribución preciosa que me hizo Juan. Me regaló este libro para que yo lo reseñe en el canal porque, de hecho, en el booktask de mitad de año, lo mencioné como un libro del que quería hablarles aquí en el canal. Y me llegó muy recientemente y estoy enormemente agradecida con Juan por haberme hecho este hermoso regalo. Y sí, este, mi gente, es el primer libro que me regala un suscriptor y que valora muchísimo el contenido que hago y pues me apoya con este hermoso regalo. En serio que ustedes son los mejores. Si no me apoyan a través de libros, me apoyan a través de mensajes lindos. Yo siento mucha gratitud hacia todos ustedes, mi gente. Cuarto, ¿has comprado algún libro con la idea de no leerlo? ¿What the fuck? ¿Quién hace eso? O sea, mi gente, yo quisiera tener billetes así para hacerlos así y decir ¡Ay, sí, toma mi dinero, toma mi dinero! Y sí, sí, voy a comprar muchos libros que no pienso leer solo porque... ¿Por qué rayos alguien habría de hacer eso? Ustedes lo hacen o saben de alguien que lo haga porque están gastando su dinero en algo que ni siquiera van a leer. Así que no, mi gente. Nunca en mi vida he comprado un libro para no leerlo. Y se me hace una pregunta súper extraña de este booktask. Pero bueno, ahí está la respuesta. Quinto, ¿te has visto enredado en algún booktube drama? ¿De booktube? No. ¿Alguna vez tuve algún encuentro extraño ahí con una escritora que se puso molesta porque dije que no me gustaban sus personajes? Pero lo dije de una forma muy educada porque además es una escritora a la que admiro muchísimo. Pero de booktube, no. Pero igual siento que es una comunidad un poco extraña. Hace poco tenía la sensación de que era una comunidad muy linda, como muy alegre, muy como todo flores y colores. Pero siento que es una comunidad a veces que sea como grupitos, que se cierran mucho como a trabajar solo ellos y hacer cosas solo ellos. Pero sí tengo esta iniciativa de que se puede. En algún punto muy cercano a este canal tendré que ponerme a la tarea de buscar personas que quieran ser booktube friends. O personas con las que pueda trabajar colaboraciones y cosas de esas. Pero por lo pronto, bueno, sigo esperando que la vida me dé una bonita sorpresa. ¿Has tenido algún comentario de odio y has respondido? Ay, pues sí, mi gente, sí que he respondido comentarios de odio. Y lo que hago yo es entrar en modo troll y seguirles la corriente o darles la razón, así como tipo en modo sarcasmo. Y es muy divertido, la verdad, porque por lo general ese tipo de gente se ahuyenta con ese tipo de respuestas así como sarcásticas. Séptimo. ¿Alguna vez has hecho un video pensando solo en las visitas? Obvio, por favor, o sea, ¿quién hizo estas preguntas? ¿Por qué a nosotros como creadores de contenido debería avergonzarnos o sentir reticencia de hablar sobre esos temas, sobre las visitas? Si estamos haciendo un contenido público, estamos cargando en una plataforma en la que tenemos una comunidad que nos está viendo y que está expectante en nuestros videos. De verdad, si yo quisiera que este contenido no tuviera nada de visita, ni siquiera lo subo en YouTube, lo dejo en mi computador ahí empolvándose para siempre. Yo espero que los videos que yo hago por lo menos sean consumidos por las personas que se suscriben a este canal. Y si vienen pues más personas de afuera, genial, me encanta, de bienvenidos, sean todos los arcadianos nuevos. Así que no veo cuál es el problema, cuál es el tabú aquí con las visitas. Octavo. Si volvieras al inicio del canal, ¿harías algo diferente? Sí haría algo diferente. Y es... Changos. Rayos. Se me descargó la cámara y ahora no me acuerdo en dónde iba. Ah, sí, el inicio del canal. Lo que sí quería diferente es ser constante desde el principio. Este canal lleva años activo, mi gente. A veces me da un poco como de pena decir el tiempo que va este canal abierto y todo el tiempo en el que no subí videos porque simplemente era un hobby para mí y de repente subía uno, de repente subía otro. Pues llegó la época de Dallas y que pues muchas personas se suscriban a este canal por los videos de Dallas. Después, el anterior año, retomé nuevamente la constancia que tiene un poco en esas épocas de Dallas. Pues no resultó muy bien, sobre todo por las visitas porque yo decía, estoy metiéndole mucho esfuerzo a esto y me está dando resultado, la gente no me está viendo, como que no les gusta lo que hago. Así que lo dejé otra vez ahí pausado, como que dije, bueno, cuando quieran hacer video lo hago, cuando no quieren no lo hago y pues tampoco es que dé resultado esta modalidad. Y me di cuenta. Nuevamente lo retomé ahorita aprovechando la cuarentena. Me siento muy bien, mi gente, porque he sentido un apoyo muy grande de parte de la comunidad y como les digo, tal vez no se trata de tener 15 mil personas, 20 mil personas, 50 mil personas, sino que esas personas que estén contigo ahí estén conectadas contigo. Noveno, ¿hay algún canal que te gustaría que tuviera más likes? La verdad siento que cada canal tiene una forma particular de construir una comunidad, pero conozco varios canales que siento que tienen que tener, así que no puedo decir solo uno. Para ello tendría que decir muchos más. Para ello también debería conocer a la persona y ver qué tanto esfuerzo le mete a su canal, qué tanta originalidad, qué tanto está ahí pensando en modos de llegarle a la gente de una forma más atractiva, preocupada por su comida. O sea, queda muy mal si en esta pregunta respondo que me cura el canal. ¿En serio, nigga? Olvídenlo. Décimo, algo que me guste de mi canal, que es creativo, que hay memes, que siento que es diferente a lo que generalmente se hace aquí en Booktube, es un contenido original que se hace con mucho amor. Créanme que a cada video que yo subo en este canal le meto mucho amor, mucha dedicación, sobre todo, sobre todo, la gran comunidad que se está formando como consecuencia de este canal. Es algo recíproco y es algo muy bonito. Así que gracias, mi gente linda. Gracias, gracias enormes a ustedes que se quedaron viendo este video hasta el final. ¡Wow! Eso quiere decir que les ha gustado mucho este video. Así que no olviden, por favor, dejarnos sus infinitos arriba, sus comentarios, qué opinan sobre esas respuestas. ¿Les parecen polémicas? ¿Les parecen normales? ¿Algunas las conocían ya o no? Tenemos el club de lectura en el que estamos leyendo el Instituto de Stephen King en este mes, el club de lectura arcadianos. Y para el próximo mes, la lectura de septiembre, va a ser esta, va a ser Kamikaze de A.J.F.Sker, que es una escritora argentina con la que vamos a estar sorteando 10 e-books, libros en formato electrónico y uno en formato físico. Así que si quieren saber más sobre esta escritora, sobre este libro que vamos a estar sorteando, los espero en Instagram. En Instagram vamos a hacer un en vivo, un directo, el día jueves 20 de agosto a las 6 de la tarde, Colombia. Así que, mi gente linda, los espero en Instagram, en Facebook y en Twitter. Les mando un gran mua beso y nos vemos ustedes y yo en la próxima sesión de Arcade Space. ¡Adiós!